Hace dos noches que sueño contigo, es un sueño dulce, pero también amargo, que deja en el alma un sentimiento tan indescriptible. Si cierro los ojos, puedo recordarlo. Anhelo con la mente y escucho con el corazón. Lo visualizo para sentir lo más real que un sueño. Estoy entre tus raíces, caminando por tus calles, pisando adoquines que fueron construidos en tiempos españoles. El timbre del visitarse, el pregón del manicero, las palomas que se posan, la orquesta de son que le toca al extranjero, visten de alegría y colores esos barcones que se desgastan, tristes y feos. Tú eres azul y sol, así está pintado tu cielo en los cuadros que cuelgan en la catedral llena de libros viejos. El cubano lleva en la sangre una mezcla de azúcar de caña, tabaco y ron añejo. Yo no comprendo ahora, ahora que estoy lejos. ¿Qué es patria? ¿Qué es patria? Si no la añoranza de aquel que ha partido como un fugitivo, dejando atrás todo para vivir como un inmigrante y comenzar de cero. Tú eres tan mía y yo soy tan tuya, mujer habana, gente cubana que espera verte un día, reluciente, mostrándote como realmente eres, el caimán dormido del Caribe, tierra caliente de rumba y eterno verano, la llave del gorfo y la alegría de todos los cubanos. Un día los sueños se harán realidad.